Remix, Spani, Versión Jerusalén, esa es mi casa Hoy guárdame, camina conmigo No me dejes aquí Jerusalén, esa es mi casa Hoy guárdame, camina conmigo No me dejes aquí Mi hogar no, no, no es aquí Mi reino no, no es aquí Eso yo lo sé Mi reino en Jerusalén Mi hogar no, no, no es aquí Mi reino no, no es aquí Eso yo lo sé Mi reino en Jerusalén Ven, solo guárdame Ven, solo guárdame Ven y protéjame No me dejes aquí No me dejes solo ni un momento En esta selva de cemento La gente se mata por odio Ya nadie tiene sentimiento El dinero sucio o rompe A los buenos hombres lo siento Que no han entendido que tú eres la cura Que tú eres el templo Jerusalén 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 No me dejes aquí Jerusalén Tú eres mi casa Ven, guárdame Yo siempre te amaré No me dejes aquí No, 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 no me dejes aquí No, 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 no me dejes aquí Que yo solo quiero estar contigo Ven, solo guárdame Ven, solo guárdame Ven, solo guárdame Oh, Jerusalén